Estamos trabajando, hemos trabajado estos días anteriores con nuestro equipo y la primera medida que se tomó en base a este virus que es el coronavirus en el día de ayer fue suspender la fiesta de Rivadén Colores que estaba, nuestra fiesta estaba convocada para el día sábado 14 de marzo en el Pinar habíamos trabajado mucho para su organización habíamos inclusive señado al artista principal pero hay cuestiones que superan nuestras decisiones y nuestra voluntad y este virus indudablemente es un problema global que tenemos que tomar medidas preventivas y contundentes y en ese sentido hemos resuelto suspender la fiesta de Rivadén Colores principalmente para preservar la salud de nuestros vecinos de nuestros visitantes, de quienes pudiesen asistir a la fiesta y de quienes iban a trabajar en la fiesta y de quienes pudiesen asistir a través de los demás